Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba Ramón, pues yo soy Patricia Delgado, soy psicóloga clínica, trabajo, esta es mi segunda ronda en San John de Déu y voy a compartir con vosotros esta primera sesión sobre la alimentación y sus trastornos. En concreto la vamos a centrar sobre la detección y los abordajes iniciales en PCA, pero yo supongo que esto puede dar origen a que posteriormente hagamos otras pues entradas quizás en obesidad o en otros temas que van a estar también relacionados. Contextualizando un poco, como comentaba Ramón, vamos a partir del PCP y si me gustaría dejar constancia de este grupo de trabajo, sabéis que dentro del PCP hay distintas iniciativas e intervenciones, una de ellas son los grupos de trabajo específicos colaborativos entre Atención Primaria Pediátrica y Smith y bueno yo participo de uno en completo, de TCA, junto a mis queridas compañeras Carmen Martín, Judith Paracín y Lola Sala, a las que le mando un saludo desde aquí. Bueno, que nos conozcáis y que sepáis que estamos trabajando en esta línea. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, la sesión va a tener una primera parte introductoria, rapidita, de cuáles son los trastornos de la alimentación y diferenciando sobre todo los TIAI de los TCA para que tengamos claros los conceptos y como digo, si es de vuestro interés, pues en otro momento podemos iniciar otra serie u otras sesiones sobre este tema. Y después entraremos de lleno en los trastornos de la conducta alimentaria, conocer bien su clínica, cómo detectarlos en las consultas de primaria y qué primeros abordajes podríamos hacer. Os voy a ir dejando recomendaciones, lecturas que a mí me parecen interesantes y finalmente se os hará llegar también en PDF. Tendréis al final mi correo electrónico, si surge alguna duda o lo que sea, pues me lo podéis hacer llegar, aunque yo intentaré que nos dé tiempo de tener un espacio para compartir estas experiencias. Vale, vamos a empezar a distinguir. Tenemos por un lado los trastornos de la ingesta alimentaria, los TIAI y los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA. Sabéis que ahora desde la publicación del DSM-5 aparecen todos agrupados en el mismo capítulo, antes aparecían por separado. Y bueno, cada uno de ellos va a incluir a su vez una serie de trastornos y tienen unas características esenciales que los diferencian. El primero de ellos va a ser el momento evolutivo. Los TIAI, los trastornos de la ingesta alimentaria, se van a dar sobre todo en la primera infancia. Van a ser muy importantes porque muchos de ellos pueden llegar a cronificarse y porque también la investigación nos dice que a veces son factores de riesgo para desarrollar TSA más adelante. Los trastornos de la conducta alimentaria los vamos a tener en principio en la adolescencia en adelante, aunque ya sabemos que el inicio se está haciendo cada vez más precoz y esto es algo que nos preocupa mucho. Otra segunda característica que los diferencia es el sentido, digamos, de agencia. Sobre quién está puesto el control de la alimentación. En los trastornos de la ingesta alimentaria estaría puesto en un cuidador o cuidadora que es quien tiene el control externo sobre la alimentación. Mientras que en los trastornos de la conducta alimentaria se asume que el adolescente o la adolescente ya ha interiorizado esta función y sería un papel más activo en ella. Y por otro lado tiene que ver con las características de las alteraciones en sí. En los TIAI va a estar más relacionada con características de los propios alimentos, pues la textura, el sabor, el que sean novedosos o más conocidos. Y el sostén de la conducta alimentaria no tiene tanto que ver con las características del alimento como con el peso y la imagen corporal y todas las connotaciones que eso va a tener. Por otro lado, tenemos que tener a su vez en cuenta el continuo de la normalidad que muchas veces va a ser difícil porque los diferenciamos de los TIAI y también de la conducta alimentaria. Vamos a ir viendo algunos casos pinceladas de qué nos ayudaría a diferenciar un trastorno reactivo adaptativo que curse con alguna alteración de la conducta alimentaria de un TCAI en sí y tendríamos que hablar también aparte de la obesidad porque sabemos que no es un trastorno mental pero puede generar sube mucha psicopatología y alimentarse de muchos factores psicológicos. Ayer entramos ya de lleno en los trastornos de la conducta alimentaria. Quienes estuvisteis en el curso de Jorge Osma, este del modelo unificado, del protocolo de Barlow, visteis que se está trabajando mucho teóricamente sobre los modelos transdiagnósticos que son aquellos que buscan encontrar pues factores comunes más que etiquetas concretas sobre los trastornos. Y si pensamos en los TCAI tenemos que tener tres cosas en la cabeza. Primero, preocupación por la comida y el peso, preocupación por la imagen corporal y una serie de conductas inadecuadas que van a ir variando y otras van a ser compartidas entre la nulés y la bulimia, por ejemplo, alineadas con esos valores y esas preocupaciones. Os he puesto también los criterios diagnósticos. No es mi intención revisarlos todos pero sí me parece que si es un documento que podéis tener al uso y que os puede servir para consultar cuando tengáis alguna duda pues mejor que lo tengáis todo aglutinado. Solo sí que voy a comentar algo con respecto a los criterios diagnósticos de la DSM-5 y es que realmente ellos se han nutrido, en esta actualización se han nutrido de todos los avances que se veían desde la investigación de los grupos profesionales de TCAI en infancia y adolescencia. Porque lo que sí se veía era que este grupo se quedaba infrarrepresentado y en muchas ocasiones pues nos quedábamos con diagnósticos de trastorno de la conducta alimentaria no especificados porque era muy difícil cumplirlo todos los criterios. Entonces se han flexibilizado de modo que ahora es más fácil que podamos dar estos diagnósticos. Y esto es importante de cara al tratamiento porque aunque no debe ser así pero a veces los no especificados son ese cajón desastre a los que atribuimos menor gravedad y ahí vamos dejando a la gente con esos diagnósticos. Sin embargo sabemos que en los TCA una intervención pronta y sobre todo en los tres primeros años desde el inicio de la sintomatología va a mejorar mucho el pronóstico. Por tanto, mientras antes los diagnostiquemos y empecemos a intervenir mejor. ¿Qué comentar? Pues por ejemplo la eliminación del criterio de amenorrea. Antes se exigía este criterio y ahora al eliminarlo pues chicas premenárquicas pueden ser diagnosticadas de aloresia nerviosa que antes pues a lo mejor hubieran quedado en ese cajón desastre. O por ejemplo el criterio B, el miedo intenso a ganar peso o a engordar o presencia de conductas que imposibilitan el aumento de peso. ¿En qué nos va a ayudar esto en el diagnóstico? Pues a lo mejor nos encontramos a una chica que nos va a decir que no, nos va a negar por activa y por pasiva tener temor a ganar peso, que ya no tiene ningún problema con el peso, que esos números a ella le dan igual y va a ser muy difícil sacarla de ahí. Sin embargo, sí nos van a poder reconocer que están llevando a cabo una serie de conductas que están imposibilitando el aumento de peso que sería deseable. Con que eso nos lo reconozcan ya podríamos apuntar este criterio y por tanto mejora el diagnóstico. Si tenéis alguna duda sobre los diagnósticos las podemos ver después, pero no me gustaría detener mi necesidad en esto. La bulimia nerviosa, características principales, los atracones. Y estos atracones no es lo que nosotros vamos a hacer ahora en Navidad o solemos hacer, no es comer mucho durante un periodo amplio de tiempo, no es picotear más entre horas, bueno, los atracones son ingesta de alimento en un periodo corto de tiempo en una cantidad superior a la que lo haría la mayoría de las personas en esa misma circunstancia. Por eso las diferenciamos de momento de calendario como podrían ser las Navidades. Y muy importante es el criterio subjetivo. Cuando estas chicas os cuenten sus atracones, os van a hablar de esa sensación de pérdida de capacidad de control, es decir, comen aunque les duele la tripa, aunque estén a punto de vomitar, aunque no tengan hambre y aunque el alimento que estén tomando ni les guste. Es una sensación de no poder parar. Como esto se va a dar de esta manera, tienen que hacer cosas para compensar el peso, porque es verdad que la persona con bulimia va a estar por normo peso o puede tener un ligero sobrepeso, dependiendo de lo que prime más, si los atracones o las conductas compensatorias. Entonces van a desarrollar una serie de conductas compensatorias que aquí, igual que en la anoresia es sobre todo el ejercicio y el ayuno, en la bulimia van a ser los lasantes, los vómitos, los enemas, los diuréticos, todo este tipo de cosas. ¿Qué diferencias veríamos entre anoresia y bulimia? Pues aquí os las he puesto en forma de tabla para que las veáis muy claras, aunque también sabemos que lo habitual es que cuando se cronifican los casos de anoresia, hay una parte de ellos que van a pasar al polo de la bulimia. O dicho de otro modo, cuando lleguéis a diagnosticar a chicas adolescentes con bulimia, vais a ver que os van a relatar que de inicio lo que hacían era más propio de una anoresia restrictiva. Hay esta transición de una a otra, porque es muy difícil soportar el ayuno durante tanto tiempo. Bueno, aquí veis diferencias en cuanto al peso, si van a estar en normopeso o en infrapeso, si cómo comen o el tipo de características de personalidad que las va a definir. En general, si pensamos en anoresia, tenemos que pensar en el control, hipercontrol. Van a ser chicas muy constreñidas, muy contenidas, muy acomodaticias, muy sacrificadas, muy responsables, que van a poner mucho en los estudios, vistas como chicas perfectas, ideales, unas niñas buenísimas desde pequeñas. Bueno, un apunte, ¿no? Estoy hablando todo el rato de chicas porque sabéis que estos trastornos mayormente serían que están en chicas, aunque se está viendo en los últimos años que los varones van aumentando la proporción, normalmente hablamos de 9 a 1 a un caso, y se está aumentando la proporción de varones que también los sufren, van a cumplir más o menos las mismas características, ¿vale? Y después, por otro lado, tendríamos la bulimia. Un perfil más impulsivo, más de caos, más de descontrol, con frustraciones continuas, no solo del peso, sino también, por ejemplo, del ánimo, ¿vale? La impulsividad y las conductas destructivas van a ser más frecuentes en la bulimia que en la anoresia, lo iremos viendo. Y después, por último, tendríamos el trastorno por atracón, que anteriormente estaba considerado un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, y ahora le damos mayor peso, ¿vale? Aquí va a haber atracones con unas características que lo van a acompañar, que nos van a hablar de mucha desconexión corporal, y la clave está, para diferenciarlo de la bulimia, en que aquí no hay conductas compensatorias. Por eso, quizás os lo vais a encontrar más en niños o adolescentes que tengan obesidad, no tanto en normo peso, porque no hay otras conductas para compensar ese aumento, ¿vale? Es verdad que este trastorno suele aparecer en personas mayores. Yo, que, bueno, en Andalucía se trabaja con adultos, con niños y todo, y una de las funciones que hacíamos era las valoraciones de la cirugía bariátrica. Y esto lo encontramos mucho de fondo, ¿no? El haber estado durante muchos años manifestando características de trastorno por atracón. ¿Qué tendríais que fijaros si tenéis adolescentes con obesidad? ¿En qué podríais fijaros, no? Para diferenciarlo de lo que puede ser una obesidad, sin más, con sus características psicológicas y comportamentales, de un trastorno por atracón. Normalmente aquí, pues, que se come de forma de atracones, no es tanto que la persona coma mucha cantidad durante toda la parte de todo el día, o que tenga una alimentación más hipercalórica, sino que aquí vamos a estar hablando de atracones tal como hablábamos antes. Y van a encadenarlos con periodos de dieta. Normalmente, si son adolescentes, impuestos por los padres. ¿Cómo van a fracasar? Porque muchas de estas dietas van a trabajar solo desde el aspecto de la nutrición. Si no se trabaja el aspecto psicológico, cuando terminan las dietas no son capaces de sostener unas pautas saludables, vuelven otra vez a comer de esta manera porque no se ha trabajado el vacío interior que hay, se deprimen, tanto se mueven menos, comen más y así entramos en un ciclo continuo. Van a hacer muchos episodios de comida con nocturna. Si yo tuviera adolescentes en mi consulta con sobrepeso u obesidad, les preguntaría si estudian por la noche y si estudian solos y si hay algún adulto de la familia que está como al tanto de que la puerta no esté cerrada o si van notando que desaparece comida al día siguiente porque no lo, no lo, no esté, ¿no? Hayan dejado comida en el frigorífico y al día siguiente ya no esté. Nosotros como pautas generales, y esto a nivel de alimentación y de su abordaje, también desaconsejamos hablar de alimentos prohibidos. ¿Por qué? Porque para nosotros cuando prohibimos algo, hacemos que por un mecanismo cognitivo tenga más saliencia todavía en nuestra mente, ¿no? Es esto que decimos, me voy a poner a dieta y automáticamente empezamos a pensar en comer chocolate, patata, todo lo que sabemos que después nos vamos a privar, nos entran todas las ganas, ¿no? Entonces nosotros optamos por otro tipo de pautas más integrales, donde la persona no esté dirigida solo a la pérdida de peso, sino a la ganancia de la salud, a moverse porque es bueno para mi cuerpo, a no hacer ejercicio en el gimnasio porque es para perder peso, sino, bueno, si no quiero ir al gimnasio, no voy al gimnasio, pero me apunto a patinaje o voy a baile porque es lo que me gusta o me apunto a natación, es decir, moverse, incluir el ejercicio como algo saludable y bueno para el cuerpo, cuidar la alimentación, generar buenas relaciones sociales y demás. Creo que esto se podría trabajar muy bien desde el programa de salud y escuelas, ¿no? Y después si queréis podemos hablar, si nos dan algunos minutitos para hablar si habéis, bueno, si tenéis la sensación de que cada vez se va adelantando más estas peticiones de cirugía bariátrica porque yo aquí lo he observado como que cada vez hay más jóvenes que van pidiendo esta cirugía y de base lo que hay son este tipo de trastornos, ¿no? Bueno, perfiles de riesgo, donde vosotros que estáis en posición privilegiada para ello podéis acompañar chicas o chicos que tengan problemas en la funcionalidad, por ejemplo, el uso de corsé. Esto lo he visto yo en varias usbis, chicos con TCA, que han debutado más que nada, no tanto porque quisieran iniciar la restricción alimentaria, sino por la distorsión y por el problema de insatisfacción con la imagen corporal y desde ahí arranca todo lo demás. Chicos con diabetes que sabéis que en la adolescencia, pues, bueno, tienen un momento difícil porque pasa el control de la alimentación y el tema de la diabetes a ellos mismos o, bueno, cambian las relaciones y la forma en la que uno lo vive. También hay ciertas rebeldías, ciertas conductas que pueden interferir. Y después poblaciones de riesgo como podrían ser gimnastas, chicas de danza, que son perfiles en los que, bueno, pues, sabemos que el cuerpo es muy importante mantenerlo de una determinada manera, pero hay que cuidar que sea algo saludable, ¿eh? Sin tanta rigidez y sin tanto daño psicológico para la persona. Y después me gustaría hacer un apunte sobre otra población que también tendríamos que atender, que son los TEA. La comorbilidad entre TEA y TCA es alta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que las chicas que tienen TEA en la adolescencia pueden tener más posibilidades de tener un TCA que las coetancias normotípicas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, va a estar además asociada a un peor pronóstico y una peor respuesta y esto puede darse porque van a tener características compartidas, como pueden ser los comportamientos repetitivos ilimitados, la retirada social, la dificultad para entender los estados mentales ajenos, que esto es muy frecuente también en los TCA. Y todo esto tiene que ver con esas características neuropsicológicas que hoy en día se están estudiando mucho. Además, las chicas TEA van a tener una vulnerabilidad. Y esto, en diferencia de los chicos TEA, van a tener más deseo de complacer y encajar, con una mayor hipersensibilidad a las demandas, van a ser más fácilmente manipulables. Y en ese deseo de encajar con las demás, con las iguales, con las otras chicas, pues pueden asumir también estas presiones socioculturales hacia la delgadez, ¿no? Y también porque se sabe que en muchos casos ellas tienen un alto riesgo de vivir situaciones traumáticas y sabemos que las situaciones traumáticas de tipo bullying o abuso sexual suelen ser factores de riesgo para desarrollar el TCA. ¿A qué tendríamos que atender mucho? A que aparezcan, si son TEAs que ya están diagnosticados, sabemos que a lo largo de su desarrollo va a ser frecuente las alteraciones alimentarias, más del tipo Tial que veíamos al principio, pica, rumiación y demás. Pero tenemos que estar al tanto de que no aparezcan nuevos trastornos o que no haya cambio en esas alteraciones añadiendo nuevos elementos, ¿vale? Venga, empezamos ya a la detección. Vamos a ir a la detección. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? Pues pongo las más relevantes, las más conocidas, aunque tenéis que tener en cuenta el año de publicación, ¿vale? Tanto la del Sistema Nacional de Salud como las guías tonalianas están desactualizadas. La guía NICE hizo una revisión en 2020 y esta la podemos seguir manteniendo. Sabéis que tiene normalmente una caducidad de unos cinco o seis años y, bueno, con precaución las otras lo que vienen a decir es que hay un acuerdo general en cuanto a lo que se puede hacer desde la primaria y es prevención primaria y después la parte más de detección de potencial escaso, actuar ante la sospecha de TEAs y abordajes en los casos que hay. Vamos a tener distintos espacios, vaya, a tener distintos espacios de prevención y detección como van a ser las consultas ya programadas dentro del programa de niños sanos o bien consultas solicitadas por la propia familia o las pacientes, aunque esto va a ser poco frecuente porque las TCA no suelen pedir por sí mismas la ayuda, a no ser que sean casos más reactivos, lo veremos quizás al final. Y aquí pues vamos a tener también la oportunidad pero vamos a tener que estar muy atentos al discurso de lo que nos traen porque a lo mejor nos están consultando por unas somatizaciones o por un dolor de tripa recurrente y tenemos que tener ahí como nuestra cabeza a doble foco el diagnóstico diferencial no fuera a ser que estemos ante un TCA, ¿vale? Y después el programa de salud y escuela que nos da una posibilidad de detección muy buena. Yo he hecho este apunte porque me parece también que estáis en una posición muy privilegiada y que sois los principales actores en esto de la detección y tiene que ver con la coordinación con otras especialidades y también con la supervisión y las rotaciones que hacen los mires de otras especiales con vuestra especialidad de pediatría y de atención primaria. ¿Por qué? Porque con vosotros pueden ver, pueden aprender a tener ese ojo clínico o ese olfato que se habla muchas veces de uy, esto pudiera ser que vaya por aquí pero me voy a plantear también estas otras opciones, vaya a ser que pudiera estar de base, ¿no? Y yo creo que eso se aprende en la primaria, ese manejo rápido y ese tener en cuenta en la cabeza como distintas posibilidades. ¿Cómo detectamos? Vamos a tener dos grandes núcleos. Por un lado, el conocimiento de la clínica, es decir, si sabemos qué es un TCA y en qué consiste, nos va a resultar más fácil identificar y alertarnos por cosas que nos va a contar la familia. Y esto se va a ver también apoyado con escalas de screening, que las vamos a ver, que son las que, bueno, nos recomiendan las guías de práctica clínica. Ayer mismo en el grupo de trabajo tuvimos como, bueno, un debate de cómo es fácil o de difícil era insertar esto en las consultas de primaria. Yo he trabajado también mucho tiempo en Andalucía y aquí trabajamos por procesos asistenciales integrados. Tenemos el proceso TCA, que viene a decir lo mismo, los casos leves deberían trabajarse exclusivamente en primaria, pero esto es complicado llevarlo después a la práctica con los tiempos que tenemos y los recursos que tenemos y ahí tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces, bueno, tomamos estas orientaciones, pero vamos a intentar hacer lo que podemos con lo que tenemos. ¿Qué nos dicen las...? Como esto lo vamos a ver después, todo lo que son las escalas de screening, vamos a ir pasando y vamos a centrar en el conocimiento. ¿Qué sé yo sobre el TCA? Yo este libro lo recomiendo siempre que me piden, a nivel profesional o incluso los padres, alguna guía o algún libro donde uno entienda bien que es un TCA. Rosa Calvo es una de las máximas exponentes españolas y, bueno, ha hecho un libro muy didáctico donde vais a ver que tenéis muchos indicadores para diferenciar desde los periodos iniciales hasta los trastornos, el trastorno ya bien consolidado. Y ahora vamos a entrar a ver los comportamientos característicos de las pacientes con anoresia. Y aquí vamos a ir viendo, pues todo esto va a ser progresivo. Ayer hablábamos en el grupo, pero ¿hay algún síntoma que si lo vemos ya tengamos que decir estamos ante una TCA? Pues no, no hay ningún signo patognomónico que nos diga que si eso se da hay un TCA de base, ¿no? Pero sí que va a haber un cúmulo de información que nos puede ir llevando a esta sospecha. Va a haber una negación y una ocultación del hecho. Ellas no van a asumir de primeras que le pase esto, ¿no? ¿Por qué? No por maldad, no por querer ocultarlo intencionadamente. Es que la pérdida de peso la van a ver como un triunfo. El problema no está tanto en la alimentación sino en la carencia, en el vacío que tienen a nivel interno, a nivel de aparato psíquico, a nivel de cómo manejan los conflictos que la vida les va poniendo, los cambios de etapas vitales les van a resultar muy difíciles. No tienen estrategias, no se conocen a sí mismas para afrontar todo esto. Y cuando llega un escollo y resulta que a través de la alimentación pueden conseguir un control que encima, en esta sociedad que vivimos, a veces se les va a reconocer, oh, qué guapa, te veo últimamente, has perdido un par de kilos, qué mona estás. Estos comentarios que hacemos a veces sin intención a una chica en la adolescencia, pues pueden invitarla de alguna manera a empezar a jugar con estas conductas. Van a empezar con una restricción alimentaria que va a ser progresiva, al principio pueden ser algún tipo de alimento nada más. Bueno, mamá, me quiero cuidar, me han dicho en el instituto que es mejor usar harinas integrales o que es mejor evitar no comer tanta azúcar. Un mamá, es que tú usas mucho aceite en las comidas y mi amiga no sé qué en su casa come más a la plancha. Este tipo de cosas que pueden entrar dentro de la normalidad y que poco a poco van a ir ampliándose. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos van a contar los padres? Pues eso, que al principio, bueno, primero dejó de comer esto, después ya no quería que hiciera yo la comida, después empezó a comer menos cantidad, ¿vale? Van a hacer evitación de la comida con muchos pretextos. A veces que ya han venido y han comido ya en el instituto, que hizo la tripa, o esto, yo cuando lo cuento, bueno, la gente se ríe, pero cuando lo cuentan las familias, lo hacen desde un dolor muy grande, ¿no? Te dicen, ¿cómo no me di cuenta de que el perro había engordado tres kilos o cuatro kilos en esos momentos? Porque es muy fácil, en familias que tienen mascotas, estas chicas van a ir teniendo como recursos, ¿no? Y si ya no pueden esconderla en los bolsillos o meterla debajo de la servilleta, o si la familia está ya un poquito más al tanto, es fácil, vas a la mano debajo de la mesa, ¿no? Y al perrito que tenemos allí con nosotros, siempre acompañándonos, pues le van dando los trozos de comida. Van a tener una irritabilidad muy grande ante la comida, van a protestar por todo, se van a comparar por todo y cualquier mínimo comentario que se les haga por un modo de alimentación característico lo van a vivir de una forma muy agresiva y esto lo va a diferenciar fácilmente de la normalidad. Cualquiera de nosotros, si queremos cuidar un poco más nuestro cuerpo, cuando llegue enero, ¿no? Después de algún exceso, pues podemos a lo mejor reconocer, mira, yo es que quiero perder un par de kilitos y si alguien nos dice, o hija, hoy te has venido a comer y no comes, no tomas pan, no, que me estoy cuidando, que después de la Navidad me estoy cuidando. Sin más, no lo vamos a vivir como un ataque, no lo vamos a vivir desde la defensa, lo vamos a reconocer y nos vamos a poner un objetivo y, bueno, con cierta flexibilidad lo vamos a mantener. Ellas no, ellas pueden no ir a cumpleaños, dejar de ir a reuniones sociales, si en esas reuniones van a empezar a aparecer la comida. Van a empezar a manipular alimentos, ¿cómo? Pues trocearlos muy pequeñitos, esparcirlos por los bordes, táparlos con las servilletas, quitarles la grasa, pueden echarle agua a los risos, pueden caer, volverse patosas, ¿no? Y se le cae continuamente el plato, espérate, ahora me tengo que volver a ir a servir, van a insistir en servirse ellas, van a tardar mucho tiempo en comer o van a empezar a utilizar muchos condimentos porque van a querer cocinar los alimentos de forma, por ejemplo, hervida y se van a convertir en expertas en nutrición. A veces lo hacen desde la repostería y esto las familias también lo cuentan después con mucha pena porque dicen, yo, ¿cómo iba a imaginarme que mi hija iba a tener este problema si es que llevaba seis meses que no paraba, si es que en mi casa no se ha hecho nunca tanto pastel, tanta tarta, tanta galleta? Sí, pero ellas nunca las toman. Hacen comida para los demás, es una manera de vivir de forma vicaria ese tema de la alimentación, se relacionan así con la alimentación y se convierten, como digo, en perfectas nutricionistas y expertas. Se saben todo, las dietas detox, las dietas keto, las dietas, todo el tema este que tiene ahora que ver con el SIBO, bueno, ellas van a ser expertas en todo, van a estar al tanto de mucha información. Poco a poco van a ir haciéndose dueñas del control y de la supervisión de la comida familiar. Es decir, ellas van a insistir en hacer la lista de la compra, en decidir qué alimentos se compran, van a revisar las etiquetas, si esto tendrá que ver con el aumento de la actividad, que lo veremos después. Si van a comprar, pues ellas llevan la bolsa más pesada. Todo va a caer, todo lo culinario, todo lo relativo a la alimentación va a caer sobre ellas. Mamá, déjalo, yo cocino. De modo que van a ir apartando al padre o a la madre de la cocina, van a haciéndose dueñas de ese territorio y ese dominio se va a ir generalizando, ¿no? Hasta tal punto que al final la familia se siente un poco como sometida y a veces incluso desde un pacto de silencio van a intentar evitar las discusiones, no vaya a ser que la niña entonces no coma o que el niño no coma, ¿no? Y después va a haber ese rechazo de la comida social y de aislamiento con respecto a los iguales, pero también muchas veces a la familia no se van a poder hacer salidas sociales o ir a comer a algún sitio porque van a tardar muchísimo en elegir, bueno, cualquier sitio que les propongamos les va a parecer que no tienen comida sana, por tanto no van a querer ir, pueden acabar montando verdadero, entonces como le decimos aquí, verdadera rabieta por tardar no acudir o, esto es muy característico, van a aumentar la tensión con respecto a algunas de las abuelas porque suelen ser las que frecuentemente hacen el comentario de esta niña no está muy delgada últimamente y es como que le cogieran manía, ¿no? Y entonces la ven como enemiga, me está vigilando, me va a destruir esto que a mí ahora mismo me da el control y pueden eso, desde ese aislamiento hasta obligar a las madres a que se queden con ellas en casa y que no hagan otras salidas sociales, con lo cual el aislamiento y la retirada social cada vez va a ser mayor. En esa retirada al principio vamos a ver como que está muy justificada porque lo vamos a ver por esa adicción al ejercicio y a la actividad, es que yo no tengo tiempo, es que yo tengo que estudiar mucho, es que yo voy a un voluntariado, son tan perfectas que te hacen el inglés, el chino, van a piano y además hacen ejercicio y además son las mejores en la clase en nota, ¿cómo van a tener tiempo para ir con los amigos o para ir a una reunión familiar? A veces desde ahí se escudan, van a hacer obsesión por la báscula, todo lo van a pesar y ellas mismas se pueden pesar, si no es con peso, va a ser con la cinta métrica y si no utilizando ropa que anteriormente llevaran, van a comparar mucho si yo este pantalón me lo ponía hace tres meses o si ahora no me lo puedo poner, por eso es importante, lo veremos después, que cuando estén infrapeso y ya estén en tratamiento no se les compre ropa nueva, ¿vale? Lo vamos a ver después. Sobre todo se les da a los padres la consigna de que desaparezca la báscula de la casa, el problema es que hasta que no se detesta y no empezamos a hacer estos cambios, si no es en la casa se pesan en el gimnasio, con lo cual este tema va a estar muy recurrente para ellas y muy a la mano. El ejercicio físico lo van a llevar a cabo en solitario normalmente y con mucha dependencia, es decir, no se falta al gimnasio ningún día bajo ningún pretexto ni ninguna acción, ¿no? Si van andando un paseo ellas prefieren el camino largo, si vamos a ir a algún sitio mejor andarnos, no vamos en el coche y después el tiempo libre, pues para ellas el tiempo libre es una pérdida de tiempo, tienen que dedicarlo a cosas. Y en verano, como eliminamos la parte del estudio, van a tener más tiempo libre, van a dedicarlo más al ejercicio y esa es una de las razones por las que cuando llega alguien en vacaciones nos vemos y nosotros también vemos una alta demanda de ingresos a veces de chicas que han perdido bastante más peso en las vacaciones de lo normal. Con la bulimia van a compartir mucho, ¿eh? Pero aquí en la comida no va a pasar, no va a ser tan raro su forma de alimentarse, de hecho muchas veces van a generar envidia porque las vamos a ver y vamos a decir, oye, qué suerte que es que comes así y no engordas nada, ya, es que el problema viene con lo que hacen después. Ellas van a intentar estar en un equilibrio entre comer porque les gusta mucho y disfrutan mucho de la comida y porque además ese impulso no les va a permitir parar, pero quieren estar con una imagen corporal delgada, por tanto en ese equilibrio van a estar jugando siempre con el atrapón y la restricción o las pulgas. Entonces lo raro es lo que pasa después de la comida. Aquí hay que preguntarle, ¿qué hace tu hija cuando termina de comer? Es la primera que termina, se va al baño, se va a su cuarto, sale a pasear, tiene siempre excusas o razones para bañarse, estar horas, hay chicas que pueden estar dos y tres horas en el baño, que en el inicio de la adolescencia nos puede parecer normal, pero tenemos que estar atentos a si suena la cisterna o si el agua corre mucho tiempo. Aquí hay otro indicio que son el aumento de las facturas de agua. Aunque nos parezca algo, pues sí, porque si van a vomitar cada vez después de cada comida, van a utilizar el agua muchas veces, no más es que me tengo que lavar el pelo, no más es que me voy a dar una ducha después del paseo y encienden el agua para que no se oiga el tema de los vómitos. O por ejemplo, el gasto en papel higiénico por el tema de la diarrea, también va a ser frecuente que aumente. Son cosas que si no las vemos en ellas nos van a llamar la atención de lo que pasa en casa. Va a desaparecer mucha comida y esta comida la van a hacer en secreto. La bulimia se diagnostica más tarde normalmente que la anorexia, porque es menos visible, porque pueden mantenerse en ese equilibrio del normo peso y un ligero sobrepeso durante años, porque esto muchas veces esos atracones los hacen a solas, cuando no está nadie en casa o por la noche. Y estos atracones pueden empezar por tomarse un vaso de leche o unos cereales, seguir por bollos, seguir haciendo otras comidas hipercalóricas, si ya se me ha acabado lo de la merienda, pues ahora me como lo de la cena, si había sobras del mediodía me las como también, sigo teniendo hambre, enciendo la freidora, mientras está la freidora me voy haciendo cosas. Es una manera de comer, ¿verdad? Porque además pierden la conexión con el cuerpo y aunque el estómago el estómago ya no pueden parar de comer. A veces llegan a comer de la comida de la basura, la comida de las mascotas, es muy triste cuando este trastorno se ha consolidado hasta el punto al que puede llegar. Se genera un caos alimentario y un caos corporal que vamos a ir viendo ya en ciertos síntomas físicos y vamos a ver fluctuaciones de peso muy rápidas. Ellas pueden estar en una misma semana en dos tareas diferentes, cosa que no es tampoco lo habitual, ¿no? Y cuando están en aumento van a vestir de una manera muy diferente. Igual te las ves el viernes y el sábado y el domingo con ropa más ceñida y el resto de la semana con chándal ancho o en bata en casa todo el tiempo, ¿vale? Va a haber mucha vergüenza, mucha ocultación y mucho autoengaño, por eso se va a dar un mecanismo de disociación en el que ellas básicamente explican cómo están como fuera de sí cuando están comiendo, ¿no? De esa manera, ¿no? Pueden parar, es como yo era como si fuera otra persona la que estuviera ahí comiendo y comiendo. Y ese engaño que se hace a sí mismas también lo hacen a los otros. Entonces van a tener muchas excusas. Ahora no como porque tengo la regla o ahora como más. Un mamá, chiquilla, ¿por qué has comido tanto de tanto chocolate? Mamá, tú sabes cómo me pongo yo con la regla, ¿no? Van a tener como excusas ahí preparadas. Ojo a la aparición de envoltorios en la basura o en sus mochilas o por ejemplo en el hecho de que salgan a la calle a un paseo y vayan siempre con la mochila, esa mochila llegue cargada. Los gastos, si tienen dinero normalmente asignado suelen gastarlo en comprar comida. A veces cuando se le gasta puede llegar a tomar comida de otro sitio o incluso rogar, ¿vale? Y en las conductas purgativas ya veíamos que van a ser como características de este trastorno, pues todo el tema de los lazantes, los diuréticos, sobre todo el vómito y eso va a empezar a generar rápidamente pues una serie de complicaciones físicas. A veces ellos te van a consultar por esto y no tanto por lo otro, ¿no? Y las conductas impulsivas, pues va a ser un perfil más impulsivo que el de la anoresia y se pueden llegar a dar abuso de alcohol o de otra sustancia o comportamientos inadecuados, quizás las autolesiones o comentarios también muy autocríticos, ¿no? Como una forma de autocastigo. Vale, todo esto que hemos visto en cuanto al conocimiento clínico lo vamos a ver traducido a todos estos cuestionarios y test, ¿vale? Esto que os pongo es un documentito del Servicio Andaluz de Salud para Enfermería para la valoración del paciente de salud mental y aquí están colgados todos los test de los que vamos a ver ahora, ¿vale? Aparte los tenéis aquí y, bueno, en el grupo de trabajo estamos viendo de qué manera incorporarlos porque creemos que no están accesibles desde el ECA. Ya después, si queréis, en el ratito de preguntar lo vemos. Esto es en Andalucía, que nosotros funcionamos aquí con Diraya, sí que están colgados. Están ahí, como por cada proceso asistencial, hay unos test característicos, están colgados en el sistema, de modo que no tienes que estar, ostras, ahora me he cambiado de consulta, ahora me he dejado los test en el otro lado. No, los tienes en el ordenador, los puntúas y ya está, ¿vale? Bueno, el TC-SCOF. El TC-SCOF nos sirve para cribar anorexia y bulimia. Son cinco preguntas, es muy rápido y a poco que tengamos dos preguntas contestadas positivamente ya nos alerta de la sospecha de TCA. Este es fácil y podría ser algo que, bueno, lo recomiendan integrarlo dentro de las revisiones periódicas de los 11 a 14 años, ¿vale? Ayer hablábamos de cómo esto es fácil, mientras uno se va quitando la ropa le vas haciendo preguntas así como el que no quiere la cosa. Y ahora tenemos también el grupo de los EAD, ¿no? Tenemos el EAD 40, el EAD 26 y el CHIT, que sería de 7 a 12 años. Si os vais fijando en los ítems, realmente es lo mismo que hemos visto antes. Por ejemplo, me agrada notar o me gusta notar que mi estómago está lleno, está vacío, ¿no? Yo pienso mucho en comer y le dedico mucho tiempo. Puedo controlarme, puedo, a ver, controlar todo lo que está relacionado con comer, ¿no? O procuro no comer alimentos con pan, patatas o arroz. Habla de la evitación o de esa pérdida de control. Aquí el punto de corte sería 20. Estos test, ¿ves? Aquí son 26. Aquí también son 26 ítems. Y ayer hablábamos. 26 ítems, que nos puede parecer algo rápido. En 7 minutos de consulta de atención primaria, ¿cuánto tardamos en aplicarlo? Porque además a veces tienen dudas y tú tienes que asegurarte que los han entendido bien. En eso estábamos ayer hablando de cómo podríamos introducirlo dentro de estas revisiones para asegurarnos que tienen unas adecuadas condiciones de aplicación y que nos resten un tiempo a otro tipo de cosas, ¿no? Pero una de las fórmulas podría ser pasar el ESCOP, por ejemplo, a un adolescente y si hay más de dos respuestas, dos o más respuestas, empezar a pasar estos otros test. Este sería general para dieta, bulimia, preocupación por la comida y control oral. Y tendríamos el BULIT-R, que sería específicamente para la bulimia, ¿vale? Todos son autoadministrados, por lo tanto, tenemos que tener múltiples informantes siempre. Y aquí van a hablar de si hay atracones, los sentimientos que las rodean, las conductas compensatorias o la preocupación por el peso y la comida. Punto de corte es 104. Lo vais a tener todo, ¿eh? Aquí tenéis alguno de los ítems, por ejemplo, cuánto tiempo hace que tienes atracones o me atormentaría la idea de que soy gorda o puedo ganar peso, temo comer algo por miedo a no ser capaz de parar, odio mi apariencia corporal después de haber comido demasiado, uso diurético para controlar mi peso, siento que la comida controla mi vida. Comparada con otras personas de mi sexo, mi habilidad para controlar mi conducta alimentaria es igual o mayor, un poco mejor, así, ¿vale? Es bastante fácil, pero hay que estar a veces con ellas acompañándolas en esto. Y ahora entramos en la valoración, la evaluación de la imagen corporal, que a veces se nos olvida. Nos quedamos solos en si hay vómito y si ha bajado o aumentado el peso, pero esto es muy importante. Aquí tendríamos que valorar la insatisfacción corporal. ¿Por qué es tan importante valorar este predictor, este indicador? Porque es predictor y tiene mucha consistencia de la insatisfacción en años posteriores. ¿Qué nos dice la investigación? Que las puntuaciones que obtenemos cuando tenemos 11 años se van a mantener de manera estable si no hacemos ninguna intervención hasta los 15-16. Es decir, que si a mí no me gusta mi cuerpo con 11 años y estamos hablando de niños muy pequeños y esto a veces se ve antes, eso se va a mantener así durante toda la adolescencia que sabemos que es periodo de riesgo para desarrollar todo esto, ¿no? Fijaos. ¿Con qué frecuencia crees que tus amigos en general tienen un cuerpo más bonito que el tuyo? ¿O con qué frecuencia te has sentido rechazado o ridiculizado por los demás por culpa de tu apariencia? Va a centrarse todo el tiempo en el cuerpo y la insatisfacción que se tiene con respecto a él. Y bueno, este lo conocéis más, es el test de evaluación de la imagen corporal de Gartner. Se aplica a partir de los 13 años y bueno, tenéis ese dibujito de esa silueta. Le pedimos a la persona, hay una silueta central y desde ahí hay una desviación hacia la derecha, una hacia la izquierda y le pedimos a la persona que represente su imagen actual, ¿no? Cómo se ve ella. Y también la deseada, cómo desearía estar. Y después, según como queramos, o en el momento en el que estemos o la relación de confianza que tengamos, él quien la aplica puede señalar cuál es la que ve la persona profesional, ¿no? De modo que hay una cierta confrontación con esa imagen corporal y esa distorsión que se da. Pero aquí no estamos valorando insatisfacción, sino distorsión. Son dos variables diferentes. Vale, si nosotros ya hemos dicho que tenemos la sospecha de un TCA, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos dicen las guías de práctica clínica que tendríamos que hacer esa analnesis y empezar a hacer esa recogida o esas pruebas, que lo primero que tenemos que hacer es valorar el riesgo vital. A veces hay mucha crítica con el tema del índice de masa corporal porque nos dice, bueno, que realmente no nos dice mucho, solo en base al peso y a la talla, no podemos saber cómo desana estar una persona. No podemos saber cuáles son sus conductas, no sabemos cómo se relaciona con la comida, su composición corporal. Vale, pero a día de hoy sigue siendo un indicador que nos va a ir marcando si tenemos que plantearnos un ingreso, mandarlo directamente a urgencia, un ingreso en una unidad especializada, un ingreso en un hospital de día o podemos, es un IMC que nos mantiene, que nos permite un tratamiento más comunitario, más ambulatorio, ¿vale? Sabemos que además del IMC que tengamos, va a haber otros criterios que nos van a marcar hacia dónde tenemos que ir derivando a la persona y va a ser si hay contención familiar o no, si la persona va afectando, hay cierta afectación, que no llega a ser la conciencia de enfermedad plena, pero si hay cierta afectación de que las cosas en ese sentido van mal y sobre todo los datos médicos, ¿no? Lo que nos dice de cómo está ese cuerpo y con cuánto podemos sostener una intervención ambulatoria. Sí he puesto el PSP que lo veis ahí rodeado, ¿no? Porque a veces es como un recurso ahí más desaprovechado en ese sentido. Si tenéis dudas, lo hablábamos ayer, si a veces tenéis dudas y no sabéis si tengo que derivar, si no tengo que derivar, si esto en realidad es un trastorno reactivo o será un TCA de verdad, bueno, pues echar manos del PSP, ¿no? Sabemos que todavía el despliegue no es pleno, que hay muchos CAP que todavía no tienen PSP inactivo en este momento, pero bueno, los que lo tengáis y a la espera de que el despliegue sea completo, pues podéis pedirnos una interconsulta o hacemos una atención conjunta y vemos a la chica o al chico juntos en consulta. El hecho es que esto es un recurso que os podemos ayudar en esto y vosotros nos podéis ayudar también mucho a esta detección precoz y que puede ser un recurso que podamos utilizar de aquí en adelante, ¿no? Esto os lo podemos pasar como trístico, son recomendaciones, es decir, ya sospechamos y sabemos que hay un TCA, todavía quizás no le hemos puesto el nombre o sí, ya sabemos y estamos hablando con todas sus letras de que aquí hay un problema con respecto a la alimentación, ¿qué podemos hacer con respecto a la familia? Bueno, pues hay unas recomendaciones comunes, más generales, organizar los horarios, que siempre haya algún adulto o algún cuidador acompañando y controle a ese menor, ¿qué ha pasado en la pandemia? Porque hemos visto este aumento de la gravedad y también más casos detectados, porque no hemos tenido más remedio que durante seis semanas estar adultos y niños metidos en las mismas casas. Y quizás antes el niño o la niña comían en el comedor o comían solos al llegar a casa hasta que los padres podíamos llegar después del horario laboral y eso no nos permitía ver ciertas pautas o ciertas maneras de alimentarse. Y en ese momento sí que lo veíamos, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de no detener limitado el movimiento, si es una chica que ya tenía ciertas conductas, ciertas indicadores de TCA, la angustia le debió subir mucho porque no podían hacer ejercicio. No sabéis, bueno, imagino que sí, ¿no? Sabéis que hay determinados productos que se agotaron. Los rodillos estos de hacer ejercicio con bicicleta se agotaron en la pandemia, ¿no? Y eso fue por esa necesidad también de, si no puedo salir fuera, que pueda hacer el ejercicio aquí. Nosotros de las TCA era generalizado, pero quiero decir que estos factores también han colaborado en que se detecten más casos, ¿no? Hay que eliminar las básculas, hay que controlar y supervisar las redes sociales, los amigos que tienen los chicos, los cambios en las relaciones, si ya no salen con las mismas amigas o si, por supuesto, no pueden participar en la compra ni entran en la cocina ni pueden participar de los mismos familiares. Tampoco se le puede permitir que estén más o menos tiempo de la familia. La familia tiene que comer punta y todos comienzan y acaban a la vez. Esto es un esfuerzo también para muchos padres y madres que por razones de conciliación esto les resulta difícil y a veces lo interpretamos como resistencia al tratamiento de la familia, pero a veces es que realmente es muy complicado. No se les puede permitir comer en pie ni haciendo otra actividad. Son recomendaciones generales, ya os digo, la haremos llevar, esto lo tenemos nosotros en forma de trístico, y quizá os pueda ser útil cuando ya sabemos que hay un caso leve detectado o donde podemos estar viendo algún juguete con estas conductas. Y aquí tendríais otras específicas para anoresia y otras para bulimia, que iría un poco en la línea de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, en bulimia, controlar que no lleven dinero si salen de casa o que no se permita repetir platos. Y en la anoresia tienen que hacer cinco comidas de forma general, no se pueden hacer comentarios en relación a la comida. Los hermanos, por ejemplo, no deben ser vigilantes. Y esto hay que cuidarlo mucho porque a veces se generan muchas dinámicas disruptivas entre ellos precisamente por este tema. Y esta diapositiva va para vosotros y para nosotros, va para los profesionales. Janet Tresor es una de las máximas exponentes del TCA, ella trabaja en el MADLI de Londres, y ha supuesto una cierta revolución, o lo supuso en su momento, porque ella venía a oponerse a los otros modelos terapéuticos en los que las familias se sentían muy culpabilizadas y muy responsabilizadas de lo que les pasaba a las hijas. Entonces, ella lo que hace es desresponsabilizar o no centrarlo tanto en cosas que haga la familia o en este estilo de familia, aquello de las familias anorésicas. Eso ya no podríamos hablarlo. Tendríamos que hablar de determinados estilos, tanto para afrontamiento emocional como afrontamiento conductual, que la familia, en una situación en la que no saben cómo abordarla, no tiene más remedio que poner en marcha una serie de habilidades, a veces son más inadecuadas y otras veces nos pueden ayudar más. Ella utiliza estas viñetas en base a animales para que nosotros podamos hacer la psicoeducación con respecto a la familia. Los estilos emocionales tendríamos. Por un lado, la medusa, rápida en las reacciones, muy reactiva. Si la chica dice, mamá, es que me das asco, o papá, es que te odio. El estilo medusa sería, es que es lo que me ha dicho, fíjate, dramatismo, sobrecarga, mucha reactividad, entras rápidamente al conflicto. El avestruz, no hay que pensarlo mucho, es un estilo emocional de evitación, de yo con esto no puedo, es como que las defensas de mi cuerpo a mí me dicen, y de mi aparato psíquico me dicen que yo eso no puedo soportarlo y que hago, me retiro. Y entonces, como que disimulo, menosvaloro, alguna de las cosas que estoy viendo. Y tendríamos que aspirar a San Bernard. Ahí está, elegante, recio, contenido, ¿no? Que puede sostener a los otros, equilibrado, sopesando, las emociones, las batallas donde hay que entrar y en las que no. Y a nivel conductual tendríamos otros tres modelos. El modelo canguro, el modelo rinoceronte y el delfín. El canguro, sobreprotección. Yo cojo a mi niño y a mi niña y que nadie le diga nada. No se te vaya a ocurrir a ti vecina decir que estáis que ve, que estás preocupada porque le has visto perder 4 o 5 kilos, porque es que mi niña sabe lo que hace. El rinoceronte sería todo lo contrario. Y atacar al chico o a la chica de una forma muy autoritaria, intentar controlar, que este estilo lo que hace es generar como un efecto de escalada. Y en ese conflicto y en ese aumento y en esa escalada, a veces son los padres los que pierden porque no pueden sostener todo esto, ¿eh? Optaríamos por el delfín más sutil, más educador, más equilibrado, más, bueno, sabiendo negociar ciertas cosas, ¿no? Para vosotros, con respecto a las pacientes, a las chicas y a los chicos, el desafío es resolver la ambivalencia hacia el cambio. A veces decimos, no quieren, es que no lo ven, es que están totalmente negadas. Bueno, yo siempre digo lo mismo, si están sentadas en consulta, una mínima posibilidad hay, si no me hubieran venido. Y incluso si están en casa y nos permiten una llamada o nos permiten ir a verla, algo, una puerta abierta hay. Hay que intentar encontrar ese mínimo requisito en el que ellas permitan que se empiece a trabajar, ¿no? A veces no te van a reconocer que tienen un TCA, pero sí te pueden reconocer que algo les está pasando en su cuerpo porque no se concentran igual. O pueden reconocer que se les cae muchísimo el pelo, y por ahí a veces podemos entrar, ¿no? O sea, yo que te conozco desde hace tanto tiempo, estoy viendo el pelo muy apagado últimamente, me está preocupando. Vamos a hacer una analítica porque es que el pelazo que tú tenías, a veces desde aquí, desde la broma, desde esta cosa de conocernos de mucho tiempo, te pueden permitir entrar. La entrevista motivacional es una de las estrategias que se suele nombrar porque permite o ayuda a la adherencia al tratamiento, aunque ya sabemos que hay aspectos que no van a ser negociables, ¿no? Es decir, no vamos a estar todo el rato hablando del peso, pero sí de alcanzar un nivel de salud que nos permita funcionar, eso sí. Y después, quizá el consejo más, bueno, es fácil y a la vez muy difícil sostenerlo, ¿no? Es llegar a un acuerdo en estar en desacuerdo. Es decir, es cuando tú tienes un chico o una chica de estas características delante, es el trabajo más difícil es respirar, salvarnos nosotros, decir, bueno, yo pienso que te pasa algo grave y estoy preocupada. Tú no estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué podemos hacer desde este desacuerdo? Aunque estemos en desacuerdo en esto, yo te quiero ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? E intentar ver si hay alguna manera que nos permitan entrar, ¿no? Aquí os pongo tanto este blog, que es el de Comete el Mundo, que os lo recomiendo para familiares también, porque vienen muchas cosillas, muchos artículos muy interesantes. Por ejemplo, este último, ¿tengo que comer lo mismo que mi hijo o mi hija en recuperación de un TCA? ¿Qué les contestamos a esta familia? Porque no, que dependerá de muchas otras variables, ¿no? Y como tal, hay muchos artículos que son muy interesantes. Y después, la plataforma son 360, que sabéis que, bueno, tiene varias áreas temáticas, una de ellas es el de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Aquí tenemos unas recomendaciones, con esto que hablábamos del TEA, de las vías de buenas prácticas en niñas, adolescentes o mujeres, con trastorno del espectroautismo, acerca de todas estas características o sergos de género que nos pueden hacer que nos desviemos en la detección de ciertas comorbilidades. Aquí tenemos la bibliografía. Y, bueno, ahora ya lo que nos quedaría serían unos minutos, si se puede, para compartir alguna de las experiencias. Y aquí tenéis mi correo, por si tenéis dudas o queréis pedirme algún material para profundizar más o lo que sea, lo que sugiera.